Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a conocer dos nuevos perfumes de una de las líneas de perfumería Prestige más importantes de Natura, que es la línea Esencial, Esencial Oud, Femenino y Masculino. Pero antes de pasar a oler las fragancias, les quiero contar que hoy estoy usando el nuevo labial laqueado, de los super laqueados de la línea 1, en el tono Coral. Y ahora sí, continuemos. Estas dos fragancias exclusivas incorporan uno de los ingredientes más caros de la perfumería, el Oud, que es una madera exótica y muy lujosa. Ambos son una co-creación de nuestra perfumista exclusiva, que es Verónica Cato, con el perfumista Pierre Gueroz, que es un perfumista especializado en Oud, y que ha trabajado con diversas marcas internacionales en la creación de otras fragancias, también incorporando este ingrediente. Vamos a pasar a probar primero la fragancia femenina. Bueno, el frasco van a ver que es igual a todos los frascos de esta línea, pero en este caso viene en un tono azul, igual que la caja, con letras doradas. Las notas de salida son de pimienta rosa, durazno y frutas secas. Y una vez que estas primeras notas se empiezan a disipar, vamos a empezar a sentir las notas medias, mucho más florales, de jazmín rosa y también una nota de praline que le aporta un dulzor a la fragancia. Y por último vamos a sentir las notas de base de la fragancia, que son las que más van a perdurar. Este es un Eau de Parfum, con lo cual va a perdurar por lo menos 12 horas en la piel. Incluso cuando yo lo estuve usando me lo sentía hasta el día siguiente. Es bastante intenso, la verdad es que no me parece que sea el más intenso de los intensos, como lo están promocionando, pero sí es una fragancia que se siente, tiene una estela un poco más que moderada. Y bueno, como les decía, las notas de base, que son las que más tiempo perduran de la fragancia, son de Oud, Copa Iba y Cashmeran. El Oud se obtiene de la resina que exuda el árbol de Oud, cuando es atacado por un moho. Y este es uno de los ingredientes más caros que se usa en la perfumería. El aroma es resinoso, amaderado, un poco ahumado, dulzón y cálido. En cuanto a la Copa Iba, es una esencia que es exclusiva de la perfumería de Natura, es uno de sus diferenciales, que obtienen este aceite de la biodiversidad amazónica. Y también tiene un aroma amaderado, pero mucho más suave. Quizás si sintieron el aroma de la fragancia masculina Ecos Copa Iba, se pueden dar una idea de cómo huele esta nota. Y por último, el Cashmeran le da un toque más atalcado, cremoso y almizclado a la fragancia. En general, la fragancia femenina yo la describiría como una fragancia floral atalcada. Y pasemos a probar la fragancia masculina, que también el frasco es como los de todos los esencial. No sé si ya lo mencioné, viene en una presentación de 100 mililitros. Ambos vienen en una presentación de 100 mililitros. Y bueno, también en este tono como un azul petróleo. Hacíamos los dos frasquitos juntos. Y la fragancia masculina la voy a probar en mi otra mano para no mezclarlas. Tiene notas de salida de azafrán, con su aroma tan particular. De cardamomo, de mentolado, picante y ligeramente dulzón. Y de bergamota, que le aporta un toque cítrico. En cuanto se empiezan a disipar estas notas, vamos a empezar a sentir las notas medias de canela, peraline y geranio. Y por último vamos a sentir las notas de base, que son las que más van a perdurar en el tiempo, de Oud, Copa Iba y Ámbar. Como verán, además de compartir la nota de Oud, que es la que le da el nombre a la fragancia, también comparten esta nota de Copa Iba, que es un ingrediente que es exclusivo de la perfumería de Natura. La fragancia masculina es bien amaderada, una opción más dentro del portafolio de fragancias masculinas de Natura. Y también es, más, yo por lo menos lo siento más intenso que la fragancia femenina y también con una duración súper prolongada. La verdad que ambas fragancias yo las recomendaría más que nada para uso en ocasiones especiales. Eso es todo, espero que les haya gustado la reseña de estos dos nuevos perfumes. Y si les gustó no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Chao, hasta la próxima.